¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas a Santos, dale like a este video. Si apoyas a Santos, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Santos vs Qualquer. Estamos hablando de la UFC Vegas 38 por el peso semipesado. Esto se va a dar en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Que primeramente voy a darles los horarios ya de la pelea estelar. Que para Centroamérica va a comenzar a las 9pm. Para México, Panamá, 10pm. Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, 11pm. Argentina, 12pm. En España, 3 de la madrugada ya del día domingo. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea, amigo de Noticias, de Santos vs Qualquer. Ok, amigo de Noticias, anoten ustedes para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por SPN. Para México, por Fox Sports 2, Fox Sports 3 y para España por Dance 2. Esta pelea la pueden ver también aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que aquí lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Estarán pendientes de cada round que se esté dando de esta gran pelea. Amigo de Noticias, déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué peleador estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante, más información al respecto. Estamos hablando sobre canales, horarios y dónde ver todas las peleas correspondientes del mes de octubre. Esta pelea se da sábado 2 de octubre. Bueno, amigo de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video.